A la manera fascinación, no te enojes Lupis Ahí va, me pidieron la grabación de si la viera, pero ahora le vamos a poner la contestación para él Andá, para Lupis que no se enoje Si es la colectemos, guapisanza Para Viveros, Humberto Rey Rodríguez, Alboloya de Juárez Sonidos de nacimiento Viveros Violetas Ahí está, Juana Primera sección, Alboloya de Juárez Andá Juan Rodríguez Gracias El Cachis Muchas gracias, muchas gracias Es dejarme abandonada Ajá Este tipo es un barato Para Benjamín Que no tiene corazón Para Niño Ahí le va la vuelta Armando Aguilar Familia Telles Lo he dejado para siempre Lo he dejado para siempre Los Claudios de la Caracoles Arturo González Sonido Maravilloso Lo he dejado para siempre El Isabel Ruiz Lo he dejado para siempre Porque es un vago Lo he dejado para siempre Sonido Capri Lo he dejado para siempre Hermanos del Monte Sabrosa Sabrosa Olfartante Subele Manu Perea El Piano Ya se está poniendo Flaco O se estará poniendo Gordo con la pandemia Porque es un vago Por ingrato Por cobardes Familia Rodríguez Samaniego El Piano Ahí va Sale Víctor Sabor Ahora Que linda melodía Y el Piano El Piano Lo he dejado para siempre Y está desacreditada Por lo que dice la gente Por eso hace sinvergüenza Para Chava, El Gato Y el Padrín Mis Aigado Fasita Locos de Corazón Ahora Oscar García Oscar La voz de Para Vigo en la voz Oscar Alias El Peter Del Perú De Mis Amores Ecuador San Francisco Ah, mira Los Ángeles, California Por Opeño El Piano El Cachis Ahora Por qué es un vago Mis que salsa Ahí lo voy Por traidor Por abusador Por cobarde Que chula melodía Nos pidieron la grabación Si la vieran Pero bueno